Buenas, son las 4 y a las 6 tenemos que ir a la boda Así que tengo una hora para maquillarme, así que voy a tener que empezar a meterle Y más o menos una hora para cambiarme, que me va a sobrar el tiempo Pero quiero grabar el vestite conmigo como siempre para TikTok Y recién me hice las hondas, pero no sé si me terminan de gustar como quedaron No sé si me terminan de convencer, pero básicamente después me quiero hacer algo así como Sabrina Carpenter Que se agregó como el moño negro Amor, me ponen re nerviosa Ay, me puse mal las cosas porque me ponen nerviosa que ustedes No, me solté el ácido hialurónico ¿Qué te va a hacer como Sabrina Carpenter? Como Sabrina Carpenter me voy a hacer un medio recogido Esto lo voy a dejar en el video, esta conversación Porque si no, no se explica por qué estoy nerviosa Hoy esta parte entonces te va a causar más gracia Porque quiero recrear el make-up de Sugar Plum Fairy Make-up de Hailey Bieber Bueno Que ya lo subí, ya lo hice en TikTok y en Reels Pero en esta ocasión me voy a agregar plateado Porque no sé, estoy accesorizando lo que voy a usar con negro y plateado Así que para mí está bien De Sugar Plum Fairy Make-up de Hailey Bieber Bueno, acá les voy a dejar fotitos de referencia Pero creo que no va a ser tan como exagerado Porque creo que tengo una foto de Gigi Hadid Pero no me voy a hacer delineado ni nada Base no voy a usar porque no me gusta Me incomoda y no quiero estar con toda la cara después pastosa Este corrector encima cubre un montón que es de Amankai No me tendría que haber puesto tanto Pero voy a ir difuminando Esto me lo hice porque estoy nerviosa por... ¿Por qué amor? Por los parciales Por los finales Por los exámenes, sí ¿Qué hace Jamín? Se agarra con su cara Bueno, difumino con los dedos porque se me hace que queda más natural ¿Qué hora es? La contra de 22 ¿No sería? Uy, me voy a tener que apurar Me voy a tapar esto con base Bueno, la única razón por la que todavía tengo esta base Es porque sirve mucho cuando me hago estos lastimados y tapa bien Entonces pongo base y después arriba corrector ¿Lo tenés? Sí amor, pero falta el corrector No tapa las bases Sin tapa Uy, mirá que lindo que tapa este corrector Sí Se me escondieron todas las ojeras Sí Se está haciendo una capa de revoca, digamos Claro Después me lo voy a tener que volver a retocar A revoca A revoca Ahora Contorno Y contorno Sí Luego un poco en la nariz Como para que parezca que tengo más color Que no tengo Ahora el rubor Pero no me voy a poner tanto como el maquillaje de Hailey Porque En persona es como demasiado Este también de Mankai Que Voy a elegir el color este rosadito ¿Por qué te reís? No es que no me estás dejando grabar tranquila Creo que me puse más rubor de un lado que del otro Buenísimo Sí Sí, bueno, ¿ves? Sí ¿Ves? De ese lado del sistema Me voy a levantar Sí, please Para hacerte tu make-up Sí Y vas a mostrar tu outfit También Pongo ahí rubor en la nariz Hace mucho que no me hago igual como el contorno Podría intentar hacerlo Porque me gusta después Cómo queda Ahí algo de lo que me sobró del rubor Lo paso para mis ojos Para el contorno de nariz Uso lo mismo que usé para los pómulos Hago así Acá Y acá Capaz que ni se note como una diferencia abismal Pero a mí me gusta Como jugar un poco con las sombras Y la luz Me voy a agregar pecas Que no suelo usarlas cuando Digamos, tengo que ir a lugares Sí me agrego pecas mucho para las fotos Para hacer contenido Pero no lo hago para el público O lo hago muy sutil Y eso es lo que voy a hacer Lo voy a hacer muy sutil Y con la beauty Empiezo a difuminar O sea, es muy, 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 muy sutil Pero yo me doy cuenta de la diferencia Pasamos a los ojos Hailey lo que hace es Tomar una sombrita rosa Yo usé esta en el video Y esta es la paleta de Pupa Milano No sé si la recuerdan Amo esta paleta con el alma Simplemente aplico en el ojo Antes tendría que haberme hecho Bueno Voy a hacer todo al revés Primero me aplico esto Voy a tomar el tono Earth Que es justamente color tierra Y voy a como hacerme la cuenca Me puso un montón ¿No les pasa que cuando más necesitan Que las cosas les salgan bien y rápido Peor les sale? No sé, siento que me agrega más dimensión Encima amo cuando tengo estas ocasiones especiales Que suceden una vez cada tres años Creo que es la segunda boda que voy en mi vida Imagínense Y cada vez que tengo algo así Un evento Como un cumpleaños de 15 Por ejemplo Un egresado de mi familia Boda de familia Me encanta aprovechar para producerme un montón Porque vivo guardando un montón de ideas Para mis locaciones Que nunca se me dan Así que acá es cuando desempolvo Todos los tableros de Pinterest Voy a hacer el truco de Hailey De agregarse gloss Se agrega un poquito de gloss Yo no voy a agregar tanto Porque tengo miedo No sé No sé cómo va a estar dentro de unas horas Se agrega en el párpado Porque hace que destaquen más los brillos Que todos se vean mucho más brillos Volvemos a poner la que es color rosa Y capaz la combine con El Tiger Lily Que es más como marroncito Y voy a ir aplicando Muy de a poquito Encima es la primera vez Que me estoy maquillando Con las pestañitas Con el laminado de pestañas Y me está como costando Llegar en contra Ahora quiero tomar El tono Angélica primero Antes de intentar mandarme Nomás con el plateado Vamos a ver cómo queda con esto Bastante bien Y la verdad que No tenía pensado Hacerme delineado Pero Como tengo las pestañas No me puedo poner rímel Porque no puedo usar Rímel waterproof Y todo lo que tengo Es waterproof Bueno Me voy a Como hacer un Delineado con marrón O un delineado negro Es que siento que es too much Y después reniego Porque se me corren Bueno Me parece que sí Me voy a hacer un delineado Negro Para compensar Que no puedo usar rímel Acá es momento De cruzar dedos Porque siempre Siempre que tengo Una situación A la que tengo que ir Todo me sale mal En cuanto a delineado Encima no estoy acostumbrada A usar este tipo De delineador Así que voy a hacer Todo lo posible Porque me salga bien Bueno Me tuve que ir al espejo Pero algo así Queda mucho mejor Porque siento que sí Me faltaba como algo En el ojo Vamos a tratar De que me salga igual Del otro lado Bueno Ahí logré Esto Las cejas Vieron que también Me hice el laminado Así que simplemente Las voy a volver a peinar Capaz que también La podría rellenar Un poquito Paso a los labios Yo para el Makeup de Hailey Usé esto directamente Que es lo que usé Para las pecas Pero No sé cuánto duraría Así que simplemente Ahora lo voy a hacer Para sombrear Y después Voy a delinear Con el de Pupa Que ese sí Sé que dura Así delineaba Con eso marrón Reiba el look Como dos milero Que les decía Pero no Desconfío No sé cuánto Tengo miedo Que se esté corriendo Todo el rato Pero este capa Es muy rosado Voy a tratar de mezclar Un, two, three, one, two, three, three ¿Ve quién era esta canción? Decía Chandelier Decía Ah Ay, tú Arre Arre Te gusta Bueno y ahora El gloss de Pupa Que lo amo Es el Miss Pupa Porque es todo así Como brillosito Y lo voy a llevar bien hasta arriba Para que genere Ese efecto de volumen Y me falta el iluminador Y ya estamos Que también voy a usar el de Pupa Que es esta obra de arte Lo amo Y voy a poner acá La típica brochita inútil Que te venía en el maquillaje Cuando eras nenita Porque es como mucha más precisión Entonces hago Una línea así como acostada Que genera como ese efecto De la nariz chatita ¿O no? Sí Yo también te lo hago Y acá Me voy a llevar Sí o sí En el bolsito Esto para retocar Junto con el marrón ¿Qué más necesitaría llevar? El delineado Así que todo esto Va a ir en el bolsito Y ahora Voy a pasar a peinarme Me voy a hacer el moño de Sabrina Carpenter Carpenter Y también a vestirme ¿Ven? Este sería el bolsito Básicamente no tengo otra cosa que llevar Bueno, ya estoy cambiada Y ya nos vienen a buscar Este es el vestido en cuestión Tiene estos cortes Y miren lo que son Mis zapatos Yo me los tengo que sacar Para mostrárselos Los amo Los amo Y son muy cómodos Son muy muy cómodos Y siento que los voy a hacer un montón Mi cartelita Y le puse un moñito Y ya les muestro Mi pelo Así que bueno Ya Ya nos vamos No, me encanta este lugarcito A ver los outfits combinados Vamos a pedir que nos saquen una foto juntos Yo ya tengo hambre encima ¿Y a qué hora arrancaba? ¿A las 8? Son las Deben ser las 6 Esto yo lo tengo que grabar No, mirá Son un sueño Ah, pero tiene un rinche Se ve que se abrocha ¿Y dónde salió este viento encima? Hace frío Estoy divasto y divasto Estoy divasto ¿Está bueno, pato? Reba ¿Está bueno? Un punto ¿Viene? Sí, pero no pero las florcitas ya no se cogen no se cogen yo hago un mini un mini rostel un mini rostel no amigo estoy estaciado con esto Hi What's the problem with me? que no se caiga, escuchate unos Taylor jajajajaj y 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